A vergasos fui metiéndome en la bola Y esto se va hasta Las Vegas viejo Y ráscale mi compa en frente Desde morro siempre me gustó el desmadre Nunca me dejé de nadie como me enseñó mi afán En el 805 con la clica de la estrella en la gorrita Me metían las pandillas En la cuadra nunca faltaban plebillas Vicios pleitos se venían pero lana no salía En esta vida lo seguro en la muerte Por eso agarré mi cuente y me puse a trabajar Me metí en el negocio de la droga Con escuadras y largolas el mercado ganaría El pasado no perdona y la calma te abandona Sin opciones se tronaba mi pistola A vergasos fui metiéndome en la bola El respeto me gané aquí en la zona Muy bien se daban las cosas Mi nombre sale sobrando mi chacana que controla Y cuidado con la envidia que te lleva la perdición Pura clave 5-7 viejo Ya no faltaba dinero pero sobraban problemas Cuando la gente empezaba a traicionar En una celda bien fría me azotaba a mi la vida Prometí mejor cuidar a mi familia Que me fuiste carnalillo y sigues aquí conmigo Y al cuñado siempre se le va a extrañar En su ausencia me he manchado con tinte hecha de ceniza Su retoño está cuidando desde arriba Hoy disfruto de mi vida Mi tesoro son mis crías Y mis padres nunca me han de abandonar En Las Vegas me paseo En mi sierra levantada O en mi cari con mi pinche caguamona A ver caso de libre de muchas loncas Doble de rifa en la famosa colonia El respeto no se compra Se despide el muchacho de la estrella en la gorra El respeto no se compra